No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen no paso, no paso Y que te bote los cuerdos, de eso no me acuerdo No paso, no paso, puede que tengas razón Pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo yo no Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una, dos y tres belleza con dinamita Atractiva, rojo, la reina, violita, toda la noche perre Ae, 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 con la mano en la pared Ae, 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 y no sé qué pasa el camino después Creo que detrás, creo que tengo razón Pero no grites así, que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo yo no Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no tengo que decir Otra vez y me quedé esperándote Yo también, tengo derecho a pasar a mí Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Yo te quiero solo a ti, para mí tan solo yo no Pero si te hace feliz, saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no paso, eso no paso Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, y si no me acuerdo Y si no me acuerdo, no paso, no paso Y si no me acuerdo, no paso Essentially, noME